¡Suscríbete al canal! Y estoy aquí, viva. Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. Sé que la respuesta tiene que ver con Hímico y el monasterio. Tengo que hacer algo. Debo parar esto. Tengo que hacer algo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.